¡Hola! Yo soy Regina y esto es Releyendo. El día de hoy quise hacer las cosas un poquito distintas aquí en el canal. Para empezar, cambié de ángulo, normalmente estoy por allá. Y nos acompaña mi Archie en este video. Entonces, si de repente escuchan como algunos ruidos de perro, pues ya saben por qué. O lo ven. Sí se alcanza a ver. El día de hoy es un video como, oh sorpresa, porque yo no me esperaba tener que grabarlo, la verdad. La semana pasada les enseñé mi book haul de mil años, de los libros que recibí como por estas fechas. Y pues resulta que, por hacer desde el destino este año, recibí un poco más de libros después de que grabé ese video. Entonces, pues la verdad, tenía ganas de enseñárselos también, porque son libros que me emocionan mucho al leer. De hecho, el último llegó hoy. Lo estuve espera y espera, porque no solo es una de mis lecturas más anticipadas de este año, sino que pues también quería sí poder enseñárselos, entonces pues me aguanté lo más que pude. Para hacer esta como segunda parte a mi buco de cumpleaños 2023. Y sin más que decir, pues les voy a enseñar estos seis libros nuevos. Empecemos por un libro que de hecho ya empecé a leer, porque obviamente en cuanto llegó dije, lo tengo que empezar. Y es nada más y nada menos que Beyond the Story de BTS y Myung So Kang. Este libro ya lo empecé, la verdad está bastante choncho, entonces no lo he terminado. Llevo 129 páginas. Es mi banda favorita, los amo con toda mi ser y persona. De hecho, alguna vez en este canal hice un BTS booktack. Entonces, cuando me enteré de que iba a salir su biografía, pues obviamente, obviamente la tenía que comprar. Este libro me lo compré yo, de hecho, fue como un regalo de cumpleaños. Porque en una coincidencia muy chistosa, como el aniversario de ARMY, que fue el día en el que salió este libro. Y mi cumpleaños pasaron el mismo día, entonces obviamente lo perdoné desde mucho antes y me llegó un poquito después de mi cumpleaños. Pero neta no será lo feliz que estoy de ya tenerlo en mis manos. Este libro básicamente es la biografía de la banda famosísima BTS. Está escrito principalmente como por un periodista, Myung So Kang, que habla mucho sobre la trayectoria musical y la carrera de BTS como banda. Y sobre todo, pues, la parte padre de este libro es que también tiene muchas entrevistas y muchas opiniones de los miembros de la banda. Los entrevistó este Myung So Kang para el libro. Entonces, pues, vemos un poquito más de lo que ellos opinan de ciertos eventos que ya podríamos haber conocido sobre la banda. Otra cosa padre que me gustó es que incluyó muchos, muchos, muchos códigos QR que puedes escanear. Que te llevan a los videos musicales de BTS, a vlogs, a entrevistas, a varios momentos importantes en su historia como banda. Entonces, pues, le da todavía más profundidad a la historia porque puedes ver justamente como de qué eventos están hablando dentro del libro. Y a mí eso me está gustando mucho. O sea, me está siendo muy interesante porque a pesar de que siento que ya sabía varias cosas de ellos, pues, no sabía del todo. Entonces, no sabía que iba a ser este tipo de libro. Y ha sido una sorpresa grata. La verdad, no voy ni a la mitad. Porque, pues, con tantos códigos QR, tiene como 300, pues, toma rato avanzar esta historia. Pero lo estoy disfrutando bastante. Además de que la versión en español ya no tarda en salir también aquí en México. Me parece que sale, no sé, si en agosto o en septiembre. El siguiente libro es Her Majesty's Royal Coven de Jono Dawson. Este es una fantasía adulta que, la verdad, les digo, no sé mucho de este libro. Y, de hecho, me acabo de dar cuenta que prácticamente no sabía nada porque acabo de leer la contraportada y dije como... Ah, así que de eso se trata. Con el simple hecho de que sea como una calarra de brujas y que tenga como esa dinámica de amistad y... No sé, solo con eso yo ya estaba súper perdida con la historia. Les puedo decir un poco de qué se trata. No les voy a decir demasiado porque yo tampoco quiero saber más de qué se trata. Una, ya debe estar traducida en español. Y dos, sigue a cuatro brujas que son Elena, Leoni, Niam y El. Y sé que trabajan o sé que se unieron a la calarra de la reina Elizabeth I. Por eso se llama Her Majesty's Royal Coven en el libro. Sé que en algún punto de su historia hay una guerra civil entre las brujas de la calarra de la reina. Y estas cuatro amigas, pues, terminan separadas después de este evento. Tiempo después de esto, llega un personaje nuevo que está atentando como contra los ideales de la calarra. Y ellas deben decidir si quieren preservar la tradición o si quieren forjar un camino nuevo. Les digo, no sé más, no quiero saber más, pero ya lo quiero leer. Yo soy súper fan de las fantasías y si me dicen brujas, yo creo eso vendida. Luego está Writing Down the Bones de Natalie Goldberg. Este es un libro de no ficción. Y supongo que se lo podría decir como de autoayuda. Es el tipo de no ficción que habla sobre escribir, sobre el proceso. Es un poquito ese intento de ayudarte en tu proceso creativo. Una amiga de Bookstagram, Andy, me lo recomendó muchísimo. Porque yo he estado en un bloqueo creativo de escribir desde hace ya mucho tiempo. Y nada más no puedo salir de él. Y ya he leído otros libros como de este género que no me han ayudado como esperaba. Y creo que es que puede hacerlo. Aunque de este libro no les puedo dar una trama concreta porque no lo tiene. Pero espero que me enseñe mucho sobre escribir, sobre encontrar tu voz. Sobre, en general, pues, todo ese proceso creativo. Y más que nada, espero que me inspire a escribir otra vez. Porque también tengo una historia que tiene como unos meses que empecé a como querer formular. Pero no me he atrevido a darle realmente una estructura, un outline definitivo. Y espero que con esto por fin pueda hacerlo. El siguiente libro es Nada más y nada menos que Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza. No saben qué ganas les traigo este libro. Yo ya leí una de las obras de no ficción de Cristina Rivera Garza, que es El Invencible Verano de Liliana. Ese es un libro que habla del feminicidio de la hermana de Cristina, de Liliana Rivera Garza. Y de verdad, no saben lo súper, súper, súper duro que se me hizo. Lloré muchísimo. No, no, no. Fue un mega librazo para mí. Y me dejó muy impactada con las habilidades de escritura de Cristina Rivera Garza. Entonces, cuando me enteré que también publicaba ficción, la busqué inmediatamente y di con este libro. Nadie me verá llorar. Me sonó espectacular. Entonces, claro que en cuanto lo vi en el péndulo dije, ¡mío! Y pues tampoco sé demasiado de esa historia. Así prefiero dejarlo. Solo sé que está ambientado en 1920 y que sigue a un fotógrafo que se llama Joaquín, que trabaja en La Castañeda. Sí, es en La Castañeda el famoso hospital psiquiátrico enorme y brutal de Ciudad de México. Que, por cierto, es un tema que por alguna extraña razón ya me interesaba mucho. Entonces, cuando escuché como este tema más Cristina Rivera Garza, dije, sí, esto es perfecto. Y bueno, sigue este fotógrafo que un día en uno de los retratos que toma dentro de La Castañeda, se encuentra con que ya conocía a esta mujer. Esta mujer se llama Matilda. Y pues resulta que de su pasado pues se conocían. Y pues empiezan a recordar ambos mucho su vida previa, como se conocieron. Y medio entiendo que empieza a haber como sentimientos entre los dos. No estoy muy segura. Normalmente no sé leer de ficción histórica, pero es que de verdad por Cristina Rivera Garza leería lo que sea. Esta mujer se unió rápidamente a mi panteón de mis escritoras favoritas. Alguna vez hice un video de eso, se los dejo por acá por si quieren verlo. Pero definitivamente si hago una actualización de ese video o cuando haga una actualización de ese video, tengo que incluir a Cristina Rivera Garza. Y le tengo muchísima fe a su ficción. Entonces necesito leer pronto, nadie me verá llorar. Ahora se viene otro libro en español que cosa un poco extraña porque normalmente sí suelo leer mucho más en inglés. La verdad es que no les he platicado tanto de esto, creo, pero procuro leer en inglés cuando los libros están escritos en inglés. O algunas traducciones de otros idiomas, por ejemplo, del coreano, como es el caso de Beyond the Story. Para que sepan un poco más de mí, yo estudio coreano, estoy aprendiendo a hablarlo, pero definitivamente no tengo el nivel requerido para leer un libro de este tamaño. Entonces este lo estoy leyendo yo en inglés, pero por lo general procuro leer como los libros en su idioma original. Si es que puedo hacerlo y por eso también es un poco extraño que yo lea en español. Pero tengo una autora en español que cada vez que veo sus libros en las librerías me llama mucho la atención. No sé por qué, esto como que me atraen mucho a las portadas de sus libros. Entonces he tenido ganas de leerla. Y en una de mis últimas visitas a una librería, pues vi uno de sus libros y dije, bueno, es momento. Y ese libro fue Cómo no escribir nuestra historia de Elizabeth Benavent. Yo les digo que Elizabeth Benavent cada vez que la veo como que me llama la atención. Y sé que esta es su última novela y pues me dio bastante ganas de leerlo porque sé que también escribe como medio romance contemporáneo, que es mi tipo favorito de romance. Entonces lo vi y dije, sí, ¿por qué no? Es momento. Además de que estaba en necesidad desesperada de una lectura más romántica. Es un género que ahora me da mucho confort a mí. A pesar de ser más novataniel, como me da mucho confort leerlo. Este libro básicamente sigue a una escritora que se llama Elsa Benavides, que está en una crisis creativa enorme y lo que más quiere es matar a ese personaje más famoso de sus libros. Sí puede ser que este personaje Valentina la haya catapultado al éxito, pero no quiere nada más que deshacerse de ella. Entonces la mata en su último libro. Esta no fue la respuesta a todos los problemas de Elsa. Así que ella huye a París intentando como recuperar su creatividad. Que por esa parte de la premisa fue que justo también como que elegí este y no otros, a pesar de que otros me han llamado más la atención. Porque resonó un poquito esa parte conmigo y la crisis creativa que les digo que a veces tengo. Y bueno, regresando a la trama, el chiste es que aquí en París Elsa se topa con un músico que se llama Darío y gracias a él es que Elsa va a poder ser capaz de escribir una historia nueva. No sé si esta historia nueva salga bien o salga mal, pero este encuentro va a cambiar totalmente la vida de Elsa. Y la verdad suena bien. No sé si sea contemporáneo nada más o más romance contemporáneo, porque como que con esa premisa que te dan atrás te hace pensar en un romance, pero no sé qué tan grande sea el romance en este libro. Pero pues sería mi primer libro de Elizabeth Benavent. Y como les digo que es una autora que me ha llamado la atención cada vez que la veo, pues a ver qué tal me va. Y ahora sí me queda un libro más en esta parte 2 de mi book haul de cumpleaños y es el libro que me llegó hoy. Y es una de mis lecturas más esperadas del año. De hecho lo mencioné en el book tag de medio año como es que es un libro que les prometo que me acaba de llegar y que en cuanto acabe de grabar esto me voy a poner a leer porque no saben las ganas que le traigo. Y ese libro es nada más y nada menos que Silver Nitrate de Silvia Moreno García. Silvia Moreno García es otra de mis santísimas patronas de la literatura, de verdad. Cosa que escribe, cosa que me encanta. De hecho este libro apenas salió en inglés como esta misma semana. Yo estuve grabando en un sábado. Salió creo que el martes. Lo digo para que me entiendan que en cuanto estaba disponible a la compra, lo compré porque lo necesitaba así. Yo no podía seguir viviendo sin Silver Nitrate. Además de que les confieso que he estado entrando en una especie de medio bloqueo lector este año. También ya he leído mucho, entonces estoy como medio atorada con mis lecturas. Y este lo tomé como mi salvavidas. Así dije, este tiene que ser mi siguiente libro. He leído muy poquito estas últimas semanas, nada más esperando a que salga Silver Nitrate porque todo lo que involucra este libro dije, es que esta mujer lo escribió para mí. Son puras cosas que me encantan. Y eso me pasa muy constantemente con Silvia Moreno García. Su ficción histórica, que es muchas veces especulativa y también muchas veces terrorífica, de me llama mucho a mi corazón. Entonces lo necesitaba. Ahora, bueno, pues ya les dije todo esto de qué se trata Silver Nitrate. Silver Nitrate está ambientado en los noventas en la Ciudad de México y sigue a dos personajes que se llaman Monserrat y Tristán, que son amigos. Ella me parece que trabaja como sonidista, hace alguna especie de edición de sonido y él es o era actor de telenovelas y pues ya pasó como el pico de su carrera, entonces está viendo cómo intentar regresar al cine y a la televisión. Y su vida cambia totalmente cuando conocen a Abel Urueta, que es un director de cine de culto, que está intentando acabar su última película, que está involucrada con nazismo y ocultismo y necesita la ayuda tanto de Monserrat como de Tristán para poder terminarla. Este libro también entra como en vibras trilerescas de terror, entonces cuando empiezan a trabajar en esta película empiezan a pasar cosas súper extrañas. No sé ustedes, pero para mí eso suena... Cherskis. Ya de la pura premisa, de verdad, no saben cuántas ganas tengo de leer Silver Nitrate, o sea, ya le necesito acabar esto para poder irme a leerlo ya. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Antes de despedirme oficialmente, nada más les quiero preguntar si ustedes ya conocen algunos de estos libros, si tienen ganas de leerlos, si ya los han leído, platíquenme. Yo los leo abajo en los comentarios. Igual, si les gustó el video, no se les olvide darle like, suscribirse a mi canal y tocar la campanita que está por acá para que les avise cuando suba más contenido como este. Ya se la saben, siempre de libros, siempre de historias y siempre, siempre fangirl. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.